voy a compartir una foto en mi muro vale mi muro es lo que me sale aquí entonces yo arriba lo primero puedo poner que estás pensando para el comparte esta llama sin razón alguna le doy aquí a foto y me voy a imágenes otras y le doy aquí a la llama me espera un poquito a que cargue y ya está y publicar y ya sólo ve todo el mundo que te tenga a ti lo ve qué preciosa la llama no anima pero bonito bonito ya lo coge